El Martín Fierro de Brillante es para la señora Mirta Legrán. ¡Se ilumina la noche, la Martín Fierro! Este fuerte aplauso es para ella, para la señora Mirta Legrán, que brilla como este Martín Fierro que va a recibir. Martín Fierro de Brillante para ella, para Mirta Legrán. ¡Acompañada por Juana! Muy elegantes las dos. Recibe entonces este Martín Fierro tan especial, la primera vez en la historia de Astra que se ha entregado y es para ella. ¡Felicitaciones, Mirta! ¡Bravo! ¡Felicitaciones, Mirta Legrán! ¡El salón de pie! Muchas gracias. ¡Ay, qué emoción, Dios mío! ¡Qué emoción! Esta mañana estaba, hoy al mediodía después que hice mi programa, estaba en casa y pensaba, bueno, voy a escribir algo. Miré, salieron todos los cocineros, también los saludo. Y pensaba, voy a escribir algo porque seguro me voy a olvidar de algo también. No sé qué fue que tuvo esta idea, pero quien haya sido, lo felicito. Ha sido una idea brillante. Esto dicho con humor, por supuesto. Cuando yo empecé, no en mi carrera, sino en la televisión, yo pensé que iba a durar, qué sé yo, ni una semana, dos días, tres días. Y el año que viene vamos a cumplir 50 años. Yo creo que es único en el mundo, 50 años haciendo un programa. Con el apoyo del público, con altibajos, pero siempre con entusiasmo, con amor y con mucho respeto. Y a mí me parece que es otra persona que hizo todo esto, que no soy yo. Tanto, tantos años, tantos años levantándome temprano, estudiando. Yo les cuento, a veces son las 5 de la mañana y estoy estudiando mi programa. ¿Por qué? Porque soy una profesional, porque quiero que salga perfecto. Bueno, son dos programas diarios, no es toda la semana como hacía anteriormente. Pero bueno, siempre se presentan inconvenientes. No, que no quiero ir, que quién va, que va fulano, entonces yo no voy. Voy a estar sentado a la derecha porque todas esas cosas ocurren. Si no estoy a la derecha, no voy. Bueno, son cosas, son avatares de esta televisión maravillosa. Agradezco muchísimo a Aptra, a los miembros de Aptra, por esta distinción. Y bueno, quiero que sepan que esta noche, gracias a ustedes, me han convertido en una mujer muy feliz. Muy feliz. Muchísimas gracias. Mientras Dios me dé vida, seguiré trabajando con todo el entusiasmo, con todo el ahínco, con todo mi amor. Yo pertenezco al ambiente y estoy orgullosa de los artistas argentinos, estoy orgullosa de la televisión argentina, una de las mejores televisiones del mundo. Así que, señores, muchas gracias, disfrutemos. Y gracias a todos, a mis colegas, a mis compañeros y a mis padres, José Martínez Fernández y Doña Rosa Suárez, que hicieron esto. ¡Chau! ¡Felicitaciones! La señora Mirta Legrán, la chiqui, como le decimos todos. Y todos los que estamos aquí presentes alguna vez, nos hemos sentado en su mesa. 50 años, impresionante, 50 años haciendo el programa, este Martín Fierro de Brillantes, que es la primera vez que lo entrega. Se ha entregado. Se ha entregado, muy bien.